¿Necesitas abrir las puertas del dinero? Pues yo te voy a enseñar cómo y es a través del poder del arroz integral. Pues lo vas a hacer así. Necesitas una llave antigua. La vas a colocar en un recipiente como este dentro, sumergida dentro del arroz integral. Este te va a ayudar a abrir las puertas del dinero. Y luego vas a colocar encima de él hojas de laurel que están de alguna manera representando al éxito. Cómo se te están abriendo energéticamente las puertas del dinero para que llegue a tus manos. Lo colocas en un lugar seguro de tu cocina. Recuerda siempre que es el lugar energéticamente que tiene más, el punto más grande de abundancia de tu casa, de tu hogar, la cocina.